Castelar 41 es el nombre y también la ubicación del nuevo establecimiento hostelero que ayer abría sus puertas en la calle principal de la ciudad, donde se encuentran concentrados la mayoría de los comercios. Una excelente situación en una calle que de esta forma amplía su oferta hostelera que en los últimos tiempos se está recuperando en la zona comercial de la localidad. El nuevo local, con una decoración cálida y acogedora, cuenta también con terraza y abrirá desde primera hora de la mañana hasta la noche. Empezaremos sobre las ocho y media para dar los primeros cafés y tal. Al mediodía de momento vamos a probar a ver qué tal sin cerrar. No vamos a cerrar al mediodía, vamos a dar raciones, tapeo, en fin, para que pueda comer la gente. Y luego por la noche hasta, pues depende, en invierno hasta las nueve y media y en verano pues diez y media, a las once de la noche, hasta que haya gente. Lo que hace falta es que haya gente y que vuelva la Castelar otra vez a su movimiento de siempre, de toda la vida, en cuanto a bares y movimiento hostelero y todo eso. Jesús Cortés, que pertenece a una familia con gran tradición empresarial, es el propietario de Castelar 41, una propuesta que ha puesto en marcha con la intención de ofrecer un servicio diferente con una cocina especializada en tapas y pinchos de autor, además de una carta que se está ultimando y que cuenta con platos originales y elaborados. De esa tarea se encarga el cocinero Diego García Blanco de la Escuela de Hostelería de Toledo, que a pesar de su juventud tiene una amplia experiencia en el sector. Pues cartas de cafés, vamos a tener cartas de vinos, vamos a, en cuanto a tema de comidas, vamos a dar, pues codornices rellenas, estamos todavía preparando la carta, pero vamos, ya lo tenemos enfilado, eso es sorpresa, es para que os paséis otra vez. En la inauguración estuvieron presentes el alcalde Diego Ortega y algunos miembros del equipo de gobierno que quisieron acompañar al propietario y desearle suerte en su nueva andadura. Desde el ayuntamiento no nos queda otra cosa sino agradecer por esta iniciativa, felicitar y seguir apoyando y colaborando tanto a Jesús como al resto de emprendedores que emprenden estos nuevos negocios, empresas, que al fin y al cabo lo que contribuyen es a la creación de riqueza en la ciudad y también de una forma significativa la creación de empleo en la localidad, que son los objetivos fundamentales que este equipo de gobierno tiene desde el comienzo de la legislatura y durante los próximos años. En los tiempos que corren animar y felicitar a Jesús y animar a todos aquellos que quieran abrir un negocio o que estén dispuestos a emprender, a ser un emprendedor más y que bueno que el ayuntamiento estamos para eso y que cualquiera que quiera o tenga una iniciativa para eso estamos, que acuda al ayuntamiento y nada más desearle mucha suerte, que tenga suerte en el negocio y que venga muchísima gente. El establecimiento cuenta además de la de vinos y cafés con una amplia carta de variedades de té. Gracias.